Yo me crié en una región, yo me crié en una región de verdes cañaverales, de gemidos de trapilles y de liños de caballos y de muchachas bonitas, cual tardes primaverales, tierra alegre de acordeos de pies, la infiña de gallo. En el fonseca de ayer, en el fonseca de ayer, yo veo lleno de contento, cantan sus lindas mujeres, sus canciones provincianas. Es difícil olvidar aquellos hermosos tiempos, cuando suelo recordarlos, me duele y suspires al final. ¡Gracias! Pero como todo acaba, presiento que la belleza de esa tierra se acabó, con su cardón y su cuna, porque en esos bellos tiempos, se me antoja que en fonseca, anunciaba un acordeo, la salida de la luna. Ya no se escuchan trapilles, ya no se escuchan trapilles, ni caballos ni acordeones, ya no cantan sus mujeres, en noches plenas y lunares, ya no cantarán un parodis, ni bosques ni tiema gómez, que cantaron la belleza de esta tierra inolvidable. Ya no cantarán un parodis, ni bosques ni tiema gómez, que cantaron la belleza de esta tierra inolvidable. ¡Gracias!